Maxi Valios, Supervisor del Distrito Número 13, Directores y Directoras de diferentes establecimientos y compañeros maestros y maestras, muy buenos días. Cada día el hombre hace historia y este día va a ser histórico para cada uno de nosotros porque va a ser un día muy especial en que el hombre cultiva y deja legado para su persona, para su familia, para su comunidad y para la patria. Así que en esta oportunidad la Corporación Municipal presidido por el Alcalde Municipal Don Mardoqueo Cancach les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Cada vez que nos reunimos en el Magisterio nos sentimos en familia. Sinceramente, la Corporación Municipal tiene el apoyo al Magisterio Municipal el 100%, ustedes lo saben, que es nuestro apoyo hacia el Magisterio porque queremos un pueblo educado. Somos nosotros los pioneros de la educación por lo tanto, si hay educación y salud hay un pueblo prosperado. Así que cada uno de ustedes en esta mañana bienvenidos y gozémonos y hagámonos historia este día que es un día muy especial para cada uno de nosotros. Así que bienvenido una vez más a cada uno de ustedes y que todo lo que se haga sea bajo voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Bienvenidos. La unión hace la fuerza. Solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. Qué alegre, qué gratificante es poder reunirnos nuevamente y sin antes aprovechar este tiempo para que nos tomemos unos breves segundos para poder saludarnos. Muchas veces, en ocasiones y reuniones como estas nos podemos ver y cuando son días o jornadas de trabajo normales cada uno convive con sus compañeros únicamente.